A que no sabías, programa dedicado a conocer datos curiosos de los santos. En este día te presentamos a San Benito. Primero, que lo poco que sabemos de San Benito es gracias a San Gregorio Magno, quien recopiló algunos milagros y datos sobre su vida. Segundo, que el nombre de Benito significa bendecido. Tercero, que aunque se representa a San Benito como un anciano entrado en años, lo cierto es que San Benito murió antes de los 70 años y gran parte de su misión la realizó siendo joven. Cuarto, que San Benito murió el día en el que Dios le dijo que iba a morir y fue el 21 de marzo. Cuarto, que San Benito comenzó a ser líder de monjes antes de los 20 años, ya que muchos le seguían para imitar su forma de vivir. Sexto, que San Benito tuvo una hermana gemela y que ella también llegó a ser santa y es conocida como Santa Escolástica. Séptimo, que San Benito es el patrono de Europa. Octavo, que San Benito es el primer fundador de religiosos. Comenzó en el año 517. Noveno, que el primer milagro que se le atribuye a San Benito en vida fue el de ayudarle a una señora que se encontraba llorando porque se le había roto un jarrón, que no era de ella. San Benito oró y le dio la bendición al jarrón y este de inmediato quedó como si nada le hubiese pasado. Décimo, que el primer de muchos atentados a su vida lo hicieron unos hombres colocando veneno en la copa de vino que San Benito iba a tomar. Pero el santo bendijo la copa de vino y ésta saltó por los aires hecha mil pedazos. Y hasta aquí tu programa A que no sabías. Te espero para más curiosidades en el próximo capítulo. Que Dios te bendiga.